Hoy no entendí al despertarme por qué pasan las horas por qué nos pudren nuestros sueños con ilusiones rotas Me he parado a pensar y he llegado a estancar el mar para ver las olas mientras la luna duerme sola Las calles son un laberinto y yo me pierdo en ellas No puedo respirar el viento que va dejando huella He perdido virtud con los años de navegar sobre las parolas mientras la luna duerme sola Intentando evitar que el cielo se nuble con las plumas que convirtiéndolo en infierno nos deja todo a oscuras El sueño se ha cansado de alumbrar tanta oscuridad Cuando mi alma llora mientras la luna duerme sola La luna duerme sola, yo soy su perro guardián Intento cobijarla pa' que deje de llorar Su nube fue su espejo, reflejaba claridad Pero desde que ha muerto ya no se puede cuidar Me ha gasto el tiempo mientras busco una flor que esté viva Encontré a una pero dijo que era su último día Ha perdido su olor, ha olvidado que al nacer era una amapola Mientras la luna duerme sola La luna duerme sola, yo soy su perro guardián Intento cobijarla pa' que deje de llorar Intento cobijarla pa' que deje de llorar Su nube fue su espejo, reflejaba claridad Pero desde que ha muerto ya no se puede cuidar La luna duerme sola, yo soy su perro guardián Intento cobijarla pa' que deje de llorar Su nube fue su espejo, reflejaba claridad Pero desde que ha muerto ya no se puede cuidar Ya no se puede cuidar Ya no se puede cuidar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video